Todo llega, todo pasa, todo cambia La mochila, los viajes, la distancia Los recuerdos, las fotos, la circunstancia Experiencias que son de suma importancia La familia, los abrazos, los te quiero Los amigos, los de siempre, los primeros Las personas que han pasado por mi vida Esta canción es lo mejor que yo puedo ofreceros Gracias vida, me has dado tanto Tú me entregaste el talento, por eso canto Tú me llevaste del fondo hacia lo más alto Me entregué a tu voluntad y desde entonces ya nunca me achanto Gracias vida, me diste alas Me enseñaste a amar incluso a los que me trataron mal Más que de los libros aprendí de las miradas Tú me diste fuerzas en la sala de aquel hospital Por los momentos que viví, personas que conocí Hoy están aquí en mi corazón guardadas Yo me entrego a ti, tú ya te entregaste a mí Y es así, yo respondo a todas tus llamadas Gracias vida, no se me olvida Siempre voy a ser una persona agradecida Gracias porque tú me has dado todo Sin que te lo pida De todas mis vidas pasadas, esta es mi preferida Fiction o reality You gotta keep yourself alive On the right direction Gotta listen To your heart Don't refuse to feel Every second of your time Gracias vida, por mi familia Porque en nuestra mesa nunca falta un plato de comida Por mi madre, su regazo, mi guarida Por el abrazo de llegada y el llanto de despedida Gracias vida, me has bendecido La suerte siempre me ha favorecido Desde que he nacido Por mi hermana y por todo lo compartido Por la gente a la que tengo lejos Y aún así me siento unido Gracias vida, por tus pilagros En tu naturaleza hay más arte que en todos esos cuadros Por la lluvia, las montañas y los prados Por los veranos bajo un sol de 30 grados Gracias vida, por tu paciencia Por cada vez que respiro sintiendo tu presencia Me has dado pensamientos elevados Me has llevado a los estados alterados de conciencia Fiction o reality You gotta keep yourself alive On the right direction Gotta listen To your heart Don't refuse to feel Every second of your time Todo llega, todo pasa, todo cambia La mochila, los viajes, la distancia Los recuerdos, las fotos, la circunstancia Experiencias que son de suma importancia La familia, los abrazos, los te quiero Los amigos, los de siempre, los primeros Las personas que han pasado por mi vida Esta canción es lo mejor que yo puedo ofreceros Respectful to my brothers They always help me to stay true I never thought there was an audience Passed upon my trip to you Cause I was supposed to give up But my heart was always real We were more than just a number And we wanna find a joy Fiction o reality You gotta keep yourself alive On the right direction Gotta listen To your heart Don't refuse to feel Every second of your time You The Mountains